La noche del pasado martes en el Senado de la República se aprobó finalmente las reformas a la Ley Federal del Trabajo con algunas modificaciones que implicaron que esto regresara a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados temas como el de transparencia, rendición de cuentas y democratización de los sindicatos ante esto Esta es la reacción del dirigente estatal de la CTM, José Ramírez Gamero Bueno, la ley todavía no se aprueba, se regresó a la Cámara de Origen Yo creo que es una ley que está todavía inconclusa De la democracia me parece muy bien Nosotros en Durango la venimos practicando Capaz que la Acción Nacional son patrones ricos que se hicieron ricos con el esfuerzo de los trabajadores Le tienen miedo y por eso entró la iniciativa que mandó el presidente panista y venganza de la clase trabajadora pero esperemos que salga una buena ley y que sea una ley en defensa de la clase trabajadora no en defensa del sector empresarial Yo creo que es una ley que toda está inconclusa no se va a congelar va a salir lo que se le va a quitar es la etapa preferente que se le dio en la constitución a las iniciativas que presentara el presidente al inicio de la gestión de la Cámara de Diputados se va a analizar y ojalá que salga una buena ley De fondo, los temas de fondo entonces quedaron fuera en el debate que se dio en el Senado, señor? Yo creo que es una ley que está protegiendo más al empresario que al trabajador Yo creo que debemos determinar con la flexibilización laboral que se dio con el pretexto de conseguir empleo los señores gobernadores y los gobiernos federales se debe de quitar la flexibilización para volver a tener la seguridad social y la capacidad de retiro cuando llegue la edad del trabajador ¿Qué es lo que se le va a hacer?